SIGMATEL es una empresa que se constituye a partir de la integración de colectivos líderes del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que habían participado en la introducción de diferentes tecnologías de la información y las comunicaciones al país. Es una empresa con una alta vocación innovadora, de hecho participó en la introducción de Internet en Cuba, en la introducción de tecnologías de datos digitales, fundando la primera editorial multimedia del país, en el desarrollo del comercio electrónico, tanto nacional como para el extranjero, y en la producción y desarrollo de diferentes aplicaciones a partir de tecnologías de hardware, software y conectividad para variados propósitos y destinos. Su actividad principal se centra en la producción de diferentes aplicaciones y en la prestación de servicios de utilidad a las instituciones y la población a partir de la utilización innovadora de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El colectivo de trabajadores de la empresa está integrado fundamentalmente por un alto por ciento de técnicos. De hecho, el 77 por ciento de sus trabajadores son profesionales universitarios y por tanto aplica de una manera intensiva el conocimiento, tal y como se concibe en las empresas de alta tecnología. Este colectivo tiene un alto compromiso con la introducción de todas estas tecnologías de la información y comunicaciones en el país. Una característica de la empresa es que tiene presencia en todo el país y sus grupos territoriales trabajan intensivamente en la introducción de estas tecnologías en los diferentes territorios. La productividad del trabajo en el 2020 alcanzó 122.000 pesos por trabajador. Esta cifra ya ha sido superada en el primer trimestre del 2021. La vocación por la organización y el control en la búsqueda constante de la eficiencia y la calidad siempre ha estado presente en la institución. Hay que destacar que aplica un sistema de gestión integrado que abarca la calidad, el medio ambiente y la salud de los trabajadores que ha sido certificado en varias ocasiones y que es la garantía de la calidad de sus producciones y servicios. Para el colectivo de SIGMATEL, obtener la condición de empresa de alta tecnología es un reconocimiento a su historia y a su esfuerzo por introducir estas tecnologías de información y las comunicaciones en el país y a la vez es un importante reto de continuar avanzando en esta dirección. La empresa trabaja en 16 líneas de proyectos de innovación, algunos de los cuales están vinculados al perfeccionamiento y ampliación del comercio electrónico, la educación a distancia, proyectos de software para la administración y la ciencia, el desarrollo de aplicaciones para tecnologías emergentes cubanas, potenciación de servicios para la nube computacional, modernización de la infraestructura tecnológica para soporte de servicios de alta disponibilidad, en particular los relacionados a los contenidos digitales y desarrollo de variadas aplicaciones. Entre sus principales beneficios de obtener esta condición está el hecho de que se produce una reducción de la carga impositiva. Esto permite dedicar más recursos financieros a la investigación, a la innovación y a la distribución de utilidades entre los trabajadores. Esto pone a la empresa en mejores condiciones para alcanzar las metas propuestas más rápidamente y contribuir en mayor medida al desarrollo de la sociedad.